Como... Doctor, el Colegio de Cirujanos hace poco tiempo emitió una objeción de que el Instituto Autónoma de Chihuahua estuviera preparando, entre comillas, y egresando a cirujanos plásticos. El Colegio de Cirujanos dice que no lo son. ¿Siguen en la misma posición? La UASO está egresando a cirujanos que no lo son. Bueno, mire, ese es otro tema. Aparte que ya lo hemos tratado en varias entrevistas, sí, y que estamos trabajando en eso. Ahorita no voy a enfocar en enfocar. Es un poquito impreciso lo que usted nos dice, es en cuanto a la formación del curso. Entonces, nosotros como Colegio de Cirujanos Plásticos siempre estamos preocupados por la adecuada formación de los profesionales y ese ya viene siendo otro caso que en su momento. Exactamente. Entonces, ¿siguen en la posición? Exactamente, exactamente. Sí, seguimos en ahí. Pues en alguna otra ocasión. Comentan que tienen que verificar la cédula profesional. ¿Cuál es el costo aproximado de una cirugía profesional para que las personas no se vayan por la finta de que en este lugar es muy barato, pero es confiable? ¿Cuál es un precio racionable para cirugías estéticas que la población deba considerar antes de someterse al procedimiento? No, pues de costos no, no hay una en selfie. Sí, no hay, no tenemos conocimiento de que… ¿Qué? ¿La rueda de prensa? Este es el reporteo de pie. ¿Y aquí en el estado entonces ustedes, cuáles clínicas sí certifican que dicen? Ustedes dicen que hay algunas clandestinas o algunos SPA, ¿cuáles clínicas sí reconocen ustedes que la gente sí podría ser confiable acudir a esto? Bueno, las clínicas generalmente las que están… las clínicas, los SPA, siempre tienen que pedir los pacientes información con respecto a los médicos que ejercen en esas clínicas. Sí, deben de tener una licencia sanitaria las clínicas, deben de contar con certificaciones como lo hace la ISO 2001, la ISO 9000. Desgraciadamente pues es alguna información que no la tienen en las clínicas por fuera, ¿verdad? Pero generalmente pues sí les aconsejamos no acudir a… no dejarse llevar por la publicidad en muchas ocasiones y en la cual es una publicidad a veces mágica. Y aquí desgraciadamente pues falta un poquito de investigar, ¿no? A veces como pacientes falta un poquito de investigar con quién van. Y ahorita ya con las redes sociales y con la información que hay en internet ya es muy fácil investigar con quién estoy, con qué doctor voy a acudir, ¿verdad? Y es muy importante que el doctor diga, bueno, soy cirujano plástico certificado, ok. A ver, voy a entrar a la página del Consejo Mecanismo de Cirugía Plástica, que es muy fácil, que es buscar médicos certificados y ahí van a venir todos los nombres de los médicos que se encuentran certificados. Entonces es muy importante que la población pues sepa con quién médico va a acudir, ponga el nombre del doctor, inmediatamente va a tener toda la información del doctor, todo lo que ha hecho, antecedentes. Entonces es muy importante que investigue bien los pacientes en este caso. ¿Entonces no recomendar para terminar los SPA? Bueno, pues los SPA para lo que son los SPA, ¿verdad? Masajes, relajantes, pero ya en el caso en el que alguna persona que trabaja en el SPA, que no sea médico, que no sea cirujano plástico, que esté aplicando productos como que no le competen, en muchas ocasiones productos que no están autorizados, entonces ahí ya están incurriendo en una falta. Pero no tenemos absolutamente nada en contra de los SPA, siempre y cuando hagan lo que les corresponde, ¿verdad? Es que ellos tienen situaciones de prevención, ¿no? Y los tratamientos estéticos no de los síntomas. Exactamente, sí, ya en el momento en el que ya coloca o aplica en el cuerpo alguna sustancia ya se convierte en un procedimiento en el cual se tiene que estar, pues tiene primero que ser médico y estar certificado. ¿Entonces no se está organizando que hay que tener que hablar de una de las comunidades que se encuentran? Exactamente, ahorita la página web se encuentra en la construcción, pero en Facebook, que es una red social. ¿Les debería hacer la forma de...? En eso estamos actualizando el directorio, pero en el Facebook, en la página del Facebook, ahí perfectamente pueden entrar. De forma oficial yo les pido que revisen la plataforma de la Dirección General de Profesiones de la SEP, es una plataforma pública en la que ponen el nombre del profesionista y pueden saber ahí los antecedentes. Si tienen dudas también se pueden acercar a la Oficina de Profesiones, la Oficina de Profesiones es un registro público y nosotros nos vemos en la obligatoriedad de proporcionar la información que se nos solicite. ¿La dirección de la dirección de la SEP? Estamos en el edificio Héroes de la Revolución, en el primer piso, y la plataforma, te digo, es de la SEP, de la Dirección General de Profesiones. Entonces aquí tiene toda la responsabilidad que hay sobre el cliente, sobre el usuario. ¿El sector no tiene ninguna responsabilidad por lo que parece? Sí, en cuanto se denuncia por parte del paciente, ya se toman… Sí, aquí desgraciadamente muchas veces los pacientes tienen miedo por represalias, ¿verdad? En ocasiones tienen miedo a denunciar y eso es lo que falta, falta la cultura de la denuncia. En eso, pues ahora sí que se aplican las sanciones, que no tengo conocimiento exactamente qué sanciones se les aplica, pero sí, pues, por lo menos restringirle que sigan haciendo procedimientos, que les prohíban que sigan haciendo procedimientos que no les competen. Eso es lo más importante. Hablaba ahora de los casos en Cuauhtémoc. ¿El otro caso será actual ya esta tarde mismo en la tarde o aquí vamos a esperar? Ok, bueno, el caso que les comentaba ya se procedió ya hace meses. Este es muy importante porque también hay el caso de varias personas en Cuauhtémoc, ¿verdad? Que les quiero recalcar que fueron… les inyectaron los labios para mejorar el… aparentemente mejorar el aspecto de los labios y les inyectaron una sustancia desconocida, ¿sí? También en ese caso estamos trabajando, ya las pacientes van a poner la denuncia, ya inclusive la persona que estaba realizando esto ya está en Estados Unidos, realizando los mismos procedimientos en la ciudad de Chiquitas, ¿verdad? Y ya en Estados Unidos ya están enterados, inclusive ya hubo un reportaje por Univision. Entonces, estamos actuando como colegio, ¿verdad? Pues lo primero es que los pacientes también tengan la disponibilidad de denunciar, porque mientras no denuncian y nosotros, aunque pongamos la denuncia, pues no va a proceder siempre y cuando. ¿No se apoyaron con los médicos? Si han sabido, ¿por qué no lo van a denunciar? Y me han tomado más concierto, si hay una laguna legal en cuanto a que se procede en el proceso, ¿por qué en su momento, si ustedes conocen, ¿por qué no lo van a conocer rápidamente a los medios de comunicación? Le comento, nosotros tenemos toda la disponibilidad de dar, de hacerlo, saber a los medios, pero muchas veces los mismos pacientes tienen temor y dicen, no, doctor, yo no quiero denunciar, no quiero salir en los medios, yo no quiero… Y ahorita, primero tenemos que cambiar esa cultura, porque por eso precisamente es la cultura de los pacientes, son los que tienen que realizar la denuncia. Pero hay gente que anda cometiendo el fraude, ¿no? O sea, digo, finalmente a lo mejor el paciente entiendo que no quiere salir, pero ustedes decían que hay gente que tiene irregularidades de esas y cambian en otras ciudades, en otros países. ¿Por qué no lo van a conocer? Exactamente, mire, este caso es reciente, ¿verdad? Pero ya a nivel, le digo, a nivel nacional, nosotros ya le informamos a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y ya están trabajando por medio de COFEPRIS, en obscurar esos lugares o identificar a las personas. Porque es lo que, como ahorita preguntaba, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto al marco legal? Bueno, pues, lo primero es la denuncia ante las autoridades correspondientes, en este caso COFEPRIS. ¿Es un máximo de costo mínimo máximo en cuanto a costos en la cirugía? Fíjese, es muy variable, es muy variable el costo. De hecho, es muy, muy, muy variable. Algún cirujano maneja algunas cifras, otro cirujano maneja otras cifras, a veces no equitativas, muy diferentes. Realmente, eso sí, ahorita como preguntaba su colega, en cuanto a cifras, pues no podemos tener un cálculo exacto porque cada cirujano tiene un costo, ¿verdad? Tiene un… ahora sí que los honorarios son muy diferentes. ¿Pero quién lo regula a ustedes en cuanto a los costos? No, pues no hay ninguna institución que regule, ¿verdad? Eso ya depende del paciente, el paciente ya elige de acuerdo a su economía. Él tiene la libertad de elegir al cirujano plástico. ¿Está en un honorario, sí? Gracias.